Música Hola chicos que tal están, espero que lo estén pasando bien, que la salud esté tope y toquen escamas Está la cosa como digo siempre complicada, el tema de la pesca no está siendo fácil Salen buenas capturas, salen pocas, mucha enrocada, mucha alga, de repente chispa Está el tiempo muy cambiante, entonces también las versiones y las modalidades de pesca Que uno dice a que voy, se conecte el tiempo, el tiempo me cambia, voy a rofishing, se mete viento Te jode la jornada, vas a olla, se te mete viento o empieza a cambiar el viento Te jode la jornada, vas a spinning, te comes un rosco, entonces vaya donde vaya Entonces vamos a enseñarle un nuevo material de pesca, vale no es un unboxing así Es el nuevo material de pesca que vamos a estar usando Y es Lenny no es, Lenny ¿Tú quieres ser carnal de tiburón? ¿Vamos a pescar? ¿Tú carnal de tiburón? Tiburón come el niño, asam No, él no quiere ir a pescar El nuevo, vamos a estar usando el nuevo Shimano Shimano Katana 1000 Se los muestro Un carrete muy económico Está sobre los 45 Bueno, económico, depende de lo que le digan económico Pero bueno, yo me decanté por el Katana Ya que el FX no es muy ligerito, vale Un carrete normalito Es una de las camas más baja que tiene Shimano Creo que está el FX, bueno Creo que está el FX, el Siena, este y el Ninja, algo así Vale, pero para lo que yo voy a usar Que es para la nueva caña de boya Que ahora se las mostraré Va muy bien Tono gris es mate No es muy muy ligero ni es muy pesado Está bastante bien Se ve robustito El freno Suena Bastante Por lo tanto Ustedes lo podrán escuchar en los vídeos Si no hay mucho viento Y la nueva caña de boya Que vamos a estar usando Es la Mizuki Mizuki de la marca Yuki Yuki, Michuki Es una caña De 4 metros 50 Yo suelo pescar desde orillas Pequeño escalón No suelo pescar desde mucha altura No necesito 5 o 6 metros Algo que para mí sea cómodo y ligero Siempre estoy acostumbrada a 4,50 5,30 No mucho más Y Esta es la cañita Muy fina Muy muy fina Como pueden ver Es Bastante Fina en comparación Con Con la que tengo yo Con la Con la Con la Con la hidra de Berseli Vale Es una caña muy fina Muy ligera Acción 3 Porque yo nunca llevo jamu Siempre se me olvida No llevo No comprado En fin Los que tengo son muy cortos Entonces depende de donde vaya Y para pescar en la orilla Tampoco necesito mucho Intento varar al pescado Entonces algo que fuera Más polivalente La cañita es Vale Acción 3 Como digo Portacarrete Portacarrete negro mate Terminaciones en plateado Luego no sé si se puede Si se aprecia aquí El trenzado Las anillas vienen Que es algo que me llamó la atención Porque como no pesco Abolla sigue muy tal Las anillas vienen como Ciertamente Torcidas Para facilitar el lance Y esta caña La adquirí en Fijobby No llega Creo que está sobre los 50 euros 49 con algo Menos de 50 euros Señores 50 euros Como mucho Es una caña Que está Bastante bien Que con el carrete Que es Un tono Entre gris Azul Y plata Con los detalles Plata Queda muy bien Combinado Aunque yo no lo cogí por eso Queda súper bien Equilibrado Vale Al peso así Queda súper bien Equilibrado Después en mano También no es un equipo Pesado Es un equipo muy ligero Muy muy ligero Como digo La puntera es muy No es fina 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 Por lo tanto La acción No va a ir de lujo Vale Es un poquito Como decirle Es A peninita Más gruesa Que el tamaño De un palillo Para que me entiendan Más o menos así Vale Y bueno No voy a hacer la comprobación aquí Porque Yo soy muy bruta Y capaz que la parto Pero en la tienda Hicimos la comprobación Y levanta más de un kilo Dobla bastante bien Va a ser una gozada Que la vean En acción Y este es el equipito Que nos vamos a llevar A la próxima pesca La próxima pesca El próximo viaje que hagamos Vamos a estar disfrutando De la Mitsuki Mitsuki Que aquí En japonés Pone fishing Porque Martita Sabe algo de japonés Que estudió un poquito Y Nada señores Este es el nuevo equipito Que le vamos a estar dando caña Un equipito que entre Caña Carrete Hilo Un par de bollitas Y material necesario Con unos 120 130 euros Tienes un equipito Bastante bueno Para darle caña Con su A la moto 130 140 euros Poniendo que cada bollita Vale como 280 3 eurillos O no llegan ¿Vale? O sea Haciéndote un equipito Normalito Con unos 130 euros Tienes para darle caña Un equipo No gama baja Tampoco gama media Pero algo que para iniciarse Pues Algo ligero Para iniciarse Y todo eso Está de loco Este es el equipo Que voy a estar usando Y lo verán próximamente En vídeo Sobre todo Como digo Cuando vayamos de vacaciones El lugar es el más idóneo Para la pesca de boya Quien sigue el canal Ya sabe de qué lugar hablamos Así que Nos vemos pronto Y se les quiere Señores Gracias por el apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!